Gracias Señor Vamos a cantar con los Boblaj En esta gloriosa tarde Vamos a cantar, vamos a cantar Sentimos la presencia Tu mi Padre Gracias Señor Me gozo en el Evangelio Porque es poder de Dios Me gozo en el Evangelio Porque es poder de Dios Dios científico Estamos certificando en esta gloriosa tarde Porque es poder de Dios Porque es poder de Dios Que 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 es poder de Dios Y que es poder de Dios Que es poder de Dios Te gozo y levo de Dios Porque es poder de Dios Me gozo y levo de Dios Porque es poder de Dios Te gozo y levo de Dios Te gozo y levo de Dios Porque es poder de Dios Te gozo y levo de Dios Tiene poder para sanar Tiene poder para rescatar Tu gloria sea Él Tiene poder para sanar Tiene poder para ayudar Tiene poder para deshacer Tiene poder para sanar 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 Gracias.